Felicidades para ti, corazón Felicidades, yo quiero darte a ti Felicidades, no debe haber motivo de rencores Si dices que lo nuestro fue un error Quiero que encuentres el camino que busca mucha gente El compañero que siempre soñaste Porque tu corazón te praude ¡Ay, el sabor! Si por las noches sientes que tus ojos están llorando Verás que todavía están amando y que aún no logras olvidarlo Quiero que encuentres el camino que busca mucha gente El compañero que siempre soñaste Porque tu corazón decepcioné Felicidades Llámala y dile que te perdone ¡Ay, tú fuiste algo más que una aventura! Llámala y dile que te perdone Pues me dicen que lo nuestro fue una locura, una locura Llámala y dile que te perdone Pero mira, 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 mira qué dolor Yo siento en mi corazón Llámala y dile que te perdone Pero llámala y dile que te perdone Llámala y dile que te perdone ¡Vaya! Llámala y dile que te perdone 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 ¡Ay, tú fuiste algo más que una aventura! Llámala y dile que te perdone Llámala y dile que te perdone ¡Fue una locura maestro! ¡Una locura, una locura! Llámala y dile que te perdone Pero mira, 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 mira qué dolor Yo siento en mi corazón Llámala y dile que te perdone Pero llámala y dile que te perdone ¡Ay, tú fuiste algo más que una aventura! Llámala y dile que te perdone y